¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan. Vivo en Mallorca y mi nombre artístico es LittleJuanDJ. Mi pasión es la música y el baile y a ello quiero dedicarme. Soy DJ, productor y he producido varias canciones. Mis estilos favoritos son el dance, el pop y el jazz. Tengo la suerte de que mis padres me acompañan y se involucran en mi aventura de DJ. Sin ellos, mi aventura no sería posible. También quiero agradecer a mi profesor Pep Núñez por transmitirme día a día sus conocimientos musicales e involucrarse plenamente en mi formación. Poco a poco, espero ir haciendo valer mis conocimientos musicales y abriéndome un hueco en este maravilloso mundo de la música. Participo con mucha ilusión en este proyecto de Musicaula. Es una gran oportunidad para darnos a conocer a los jóvenes que empezamos. Gracias. 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 Gracias.